¡Sorpresa! ¡Milena! ¡Merezco una explicación de dónde es ese bebé! Papi, mami, yo no sabía que ustedes venían porque no me avisaron. Pero, tiene que... ¿Qué significa esto, Milena? Mira, nosotros veníamos a sorprenderte con el teléfono que tanto querías. Y esta bolsa llena de dinero para seguir pagando tus gastos. Pero me has decepcionado total, Milena. No, mamá, no es lo que ustedes piensan. Que ni siquiera me dejan explicarles eso. No, es que no necesitamos ninguna explicación. Ya todo está claro. Con razón no respondías las llamadas. Esto no puede ser, Milena. Estoy tan decepcionada de ti. Hasta yo también. Nunca me imaginé la clase de sorpresas que nos dieras. A ver, es que ustedes no están entendiendo nada. Miren, le están sin llorar al niño. Le están asustando con los gritos. Tienen que calmarse. Pasen para yo conversar con ustedes y explicarles. No, Milena. Milena, desde ahora estás totalmente desheredada. Ya no cuentas con mi apoyo. Olvídate que tienes madre, Milena. Ay, mamá, ¿qué estás diciendo? Tú no puedes hacer eso, yo... Milena, recuérdame bien. Esta casa es mía. Con mis ahorros yo la compré. Lo que yo quiero es que tú desalojes. ¿Cómo que desalojas, papá? ¿Cómo que desalojar? Claro que sí, Milena. Nos entregas la llave del departamento. Ya no tienes derecho a nada. ¿Ves cómo te buscas? De ahora en adelante tienes que cambiar pañales, Milena. Nosotros que tanto nos hemos esforzado para que no se culmine su carrera y sea su tona profesional. Ya pueden parar de gritar así. Que niña se está asustando. Qué excepción, Milena. Que me hayas traicionado de esa manera. Yo que confié tanto en ti. Daniela, tú no. Ya no es necesario que sigas mintiendo, ya. Pero es que yo no estoy mintiendo. Tú debes de creerme. ¿Por qué no pasas mejor y hablamos los dos? No, yo no tengo nada que hablar contigo, Milena. Mejor vámonos de aquí, mi amor. Y nos entregas las llaves del departamento. ¿Me escuchaste? De lo mergó. ¡Tada! Oye, cállate, tú también. Papá. Veníamos a darte una sorpresa y nos sorprendidos fuimos nosotros, Milena. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Daniela, ¿qué te... A partir de ese momento, te olvidas que tú y yo tuvimos algo. Hasta aquí llegó la relación, Milena. ¡Danilo! Ay. Tranquilo, mi amor. No tienes que llorar, ¿sí? Bien, amor. Vamos adentro, vamos. Ay, mi amor. De verdad que no entiendo por qué mis padres actuaron de esa manera. Ellos no son así. Ellos son muy buenas personas. Sí. Y tú no tienes por qué asustarte, bebé. No te va a pasar nada, mi amor, ¿sí? Ya vamos a buscar una manera, vamos a inventarnos algo para poder estar bien los dos juntos y salir adelante. Conmigo nunca te va a faltar nada y vas a estar bien. Porque yo te quiero mucho. Pero, ahorita me tienes que acompañar porque tengo que dar un examen y ni modo que te vayas a quedar solito aquí. Así que te vas conmigo, ¿sí? Nos vamos. Nos vamos. 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 No te lo puedo creer, Ami. Ay, por Dios, mira la pulcra y santa del salón como un bebé. Ay, ¿cómo será que eso lo hicieron tan santa que es ella? No, ya sé. Capaz que lo trajo para que así le regalen el año porque tras de eso es vaga. Ay, no, no puedo creer. Esto lo debe saber todo el colegio, Ami. Ay, sí, vamos. Ya que tenemos examen, mejor vamos rapidito a contarles. Sí, vente, vente. Oye, pero ¿quién diría que la santa del salón iba a tener un bebé? O sea, esto está... Esto es el colmo, Ami. Oye, pero ¿de quién será ese niño? Verdad. Ay, ¿te imaginas que haya sido de cualquier hombre así de la calle? Uy, es que ¿qué se puede esperar de esa mujer? Es como... Es verdad, yo siempre supe que no era una santita como ella decía. Y mira cómo que salió. Ay, Ami, déjame bonita. Ay, pero si te estoy dejando hermosa. A ver, chicos. Señorita al frente. Y caballero, ¿usted qué hace maquillándose? Concéntrese en las clases. Listo. En vista de que ustedes son los únicos tres estudiantes que faltan por aprobar, les voy a dar una última oportunidad. Espero que la aprovechen. Aquí tienen. Solo falta su compañera Milena, pero supongo que ya llega. Ay, no. Como siempre, vamos a esperar a Milenita solamente porque es la preferida del profesor. Le voy a pedir que me respete y que no diga eso si no conoce la situación. Es que es la verdad, licenciado. Yo creo que esa chica aquí solo desprestiza nuestra unidad educativa. Yo creo que la tiene que cambiar a un colegio fiscal. Disculpe, pero para nada. Ella es la única que merecería la oportunidad. Agradezcan que se las doy a ustedes. Sí, ves como es su preferida. Ay, sí. Continúen. Ay, pero no es que no podemos empezar sin ella. Estoy impuesto. Ami, Ami. Mira quién acaba de llegar. Es una cosa rara, ay. Con esa cosa en sus brazos. La purga del saludo. Ay, pero mírala. Bueno, ya. Basta. Sigan con su examen que tienen que acabar. Siéntese aquí, señorita, por favor. A ver, profesor. Yo creo que eso es injusto. Siempre usted la perdona a ella. Hasta que llega tarde. Miren con lo que llega entre sus brazos. Como una cosa rara. Usted concentrese en su examen. Y usted también, señorita. Ay, pero... No sé, profesor. No le da curiosidad saber por qué está con ese niño aquí. Ay, ¿será que el padre no lo puede cuidar? ¿O que no tiene? Venga, señorita. ¡Muy, tía! Ustedes con tanta curiosidad me imagino que ya acabaron el examen. Ay, yo casi, profesor. Pero mira, niña, te voy a decir algo a ti. En vez de ponerte a hacer este examen, creo que mejor deberías irte de aquí, ¿no? Sí. Así es, Jami, porque tú no perteneces a la de nuestra clase, ¿sí? Además, pide a FaceTime y un mal olor aquí en el salón. No te llega. ¿Qué será? ¡Uy! ¡Es ese niño! ¡Anda puches! Ay, sí. ¿Qué te parece si mejor te largas de aquí una buena vez? Ya basta. Eso no es algo que les competa. Terminen su examen. Ya lo terminó, supongo. Permiso. Sí. Ya, pueden retirarse, por favor. De todos modos, ¿quién quiere estar aquí al lado de este con ese olor? Así es, licenciado. Y por cierto, yo este año con Miami nos cambiamos de colegio. Ah, pues me alegra. Retírense. Adiós. Bueno, Milena, disculpa que me intrometa. Yo sé que no es algo que me incumba, pero ¿y de dónde sacaste el niño? Profe, lo que pasa es que es una hora de historia y la verdad tengo miedo que usted me juzgue así como lo hacen todos, ¿no? No te preocupes, puedes confiar en mí. ¿Qué es lo que pasó? Es que es difícil. Todos piensan que el bebé es mío y todos dicen que yo cometí un burro en algo así, pero no es así, profe. Lo que pasa es que he ido aquí para mi casa y cuando he ido caminando, me encontré en un colegio. Ay, Dios. No, no. ¿Y por qué no hay nadie aquí, tú? ¿Con quién estás aquí? Ay, no, yo no puedo. Ay, Diosito, ¿por qué a mí? No te puedo dejar solo aquí. ¿Cómo vas a estar solo aquí? No dejan nada. Y tu mamá. Ay. Bueno, por lo menos vale, ¿no? De ningún modo que te deje solo. Vamos, te vas conmigo. Ay, bebé, de verdad que no entiendo quién te pudo haber dejado ahí solo. No, no, mi amor, no te pongas triste que aquí vas a estar bien, ¿sí? Aquí vas a estar bien. Pero ¿quién habrá sido esa madre sin corazón que te dejó ahí en medio de la nada? Te pudo haber pasado algo. Pero, mi amor, lo importante es que yo te encontré y estás aquí conmigo y te vas a mantener aquí toda la vida, ¿sí? Porque vas a estar a mi lado siempre y yo te voy a cuidar. Yo no podía dejarlo ahí, ¿me entiendes? O sea, era una situación difícil, pero yo no podía dejarlo solo y no había nadie alrededor. Yo por eso decidí tenerlo conmigo y cuidarlo. Yo puedo hacerlo. Y lo ha hecho todo este tiempo y lo ha hecho bien. Y él está súper bien conmigo. La verdad es una labor muy noble la que estás haciendo y... En serio que uno...